Bueno, no sé si soy la persona más adecuada para hablar de esto por mi propia experiencia personal porque yo más he querido a las parejas que he tenido cuanto más tiempo ha pasado es extraño esto yo no he sido de vivir grandes enamoramientos un poco sino de sentir que iba queriendo más y más y más y más cuanto más tiempo pasaba o cuanto más conocía la persona así que esto que dicen que son tres años y luego se cae yo no lo conozco, no lo conozco y como sí conozco el estar conociendo a una persona y hay un entusiasmo inicial pero luego conoces un poquito más y conoces un poquito más no solo a la persona sino a uno mismo en relación a esta persona y entonces uno dice parece que este camino no va a ser auspicioso y mejor reorientarse pero yo creo que ha sido muy valioso salir del aguantar salir del aguantar cuando publiqué El buen amor en La pareja en un programa de televisión bastante serio aquí me invitaron a hablar del libro invitaron también a una pareja que tenían entre 70 y 80 años más 80 que 70 y me reí mucho fue muy gracioso porque la conductora del programa les preguntó ¿y cuál ha sido y está siendo el secreto de vuestra duración? y los dos al unísono contestaron aguantar ha sido un valor y lo respeto este valor también es decir de saber hacerse fuertes ante la contrariedad y saber transitar los momentos difíciles y asumir que el juntos a veces tiene un valor superior a los yoes personales por separado dicho esto también no hay duda de que muchas parejas aguantaron pagando un precio muy alto entonces yo creo que nadie tiene que quedarse donde no se siente querido donde no se siente bien tratado o donde siente que no puede experimentarse como un ser en desarrollo podríamos decir así que también es bueno reconocer cuando algo ya vio de sí cuando ya terminó su movimiento cuando algo claudicó se acabó y es un arte que hay que desarrollar en los tiempos que nos tocan también saber despedirse con amor saber dar un buen lugar a la persona que ocupó nuestro corazón y que luego partió o nosotros partimos y al mismo tiempo claro también les diría sobre todo a los jóvenes de que el viaje de la vida con suerte una parte de la belleza del viaje es poder amar a un tú poder amar a algo más que uno mismo yo creo que nos tocan tiempos del excesivo individualismo donde el yo sería como el edificio central de la vida y ahí hay un cierto yo creo que un excesivo narcisismo también porque por un lado está el buen amor a uno mismo que es inevitable o debería de ser inevitable innecesario y muy sano y por otro lado hay un 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 poner por delante el propio interés y no darle a un otro el lugar de legítimo otro y así que que yo creo que que los jóvenes bueno quizá quizá sí necesitan más también el poner la atención en el tú saber manejar sus frustraciones sin abandonar el barco saber manejar conflictos sin sin qué sé yo sin sin abandonar el barco también así que no sé si quizá la palabra sería desarrollar tolerancia desarrollar compasión no creo que una pareja pueda durar si si no hay una si no desarrollamos tolerancia y desarrollamos compasión también en el sentido de que incluso el otro a veces no puede amar ciertos aspectos de sí mismo y es un regalo cuando cuando sentimos que nosotros podemos cosas que incluso son difíciles para el otro para uno son amables y decía Víctor Hugo y lo puse en algún libro que que una de las cosas bellas de la vida es ser amados por lo que somos pero él decía bueno a pesar de esto que es esto es muy bonito porque claro es como hay cosas que nos que nos cuestan aceptar de nosotros mismos por ejemplo en terapia ayuda mucho que un terapeuta acepte aspectos que uno mismo no se acepta a veces la envidia a veces el rencor a veces cosas feas o incluso cosas bonitas uno no se acepta que tiene un talento para la pintura por ejemplo o los grupos también suelen ser muy amorosos con la verdad de las personas así que a veces la pareja también es un espacio para amar al otro incluso a pesar de sí mismo y para ser amados también a pesar de nosotros mismos y y y dejar de esperar de esperar que la pareja tenga que satisfacer el yo personal o sea lo que hace la pareja es es con suerte corregirlo con suerte limarlo un poco es decir la pareja no deja de ser una escuela de crecimiento y crecemos a medida que nuestro ego y nuestras pretensiones y nuestras exigencias y nuestros temores y nuestros guiones infantiles y nuestras implicaciones pues van cayendo y nos vamos convirtiendo en personas más genuinas más reales un poquito más libres así que también la pareja es un viaje de autoconocimiento y es un viaje de desarrollo y es un viaje donde necesariamente tendremos que dejar caer algunas vestiduras que creíamos que eran que eran maravillosas y dicho esto obviamente hay que irse inmediatamente cuando no nos tratan bien cuando cuando somos cuando el otro nos invita a participar en juegos psicológicos en manipulaciones entonces hay que tener un buen olfato para decir no aquí no me quedo porque porque no no fluye el respeto amoroso no